Cómo volar, cómo soñar con ángeles, cómo abrazar la gloria, cómo acostarse sobre el mar, como el mar, un 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 mar. Cómo sobrar hasta Dios, así se siente cuando estás, Porque jugando al olvido no me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido no me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Si un gran destino no dejo más No me recibo a morir igual si creo que todo puede cambiar ¿Cómo lo voy a esperar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo engañarlo a Lucifer? ¿Cómo escuchar un buen rock en la más bella soledad? Iluminame en esta eterna noche Acomodame el alma Yo solo siento cuando estás Porque jugando al olvido no me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido no me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Si un gran destino no dejo más No me recibo a morir igual si creo que todo puede cambiar ¿Cómo lo voy a esperar? ¿Cómo lo voy a esperar? Porque el orgullo no me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido no me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Yo sé que me lleven mucho pero yo solo Yo sé que me lleven mucho pero yo conozco Yo sé que me lleven mucho buño ¡Yo mi amiga la rica! No me quedan existentes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres... ¡Barto salari! ¡Repex tuyo. Girra, Chopra,RA Rarra, ¡Vamos sec stick dare! ¡No!